Los Reyes de la Cumbia DJ Pancho DJ Tango Vamos a bailar Ahí te va mi chavo Ahí te va mi chavo DJ Pancho Dale mucho tempo Dale mucho tempo Dale mucho tempo Dijon Pancho ¿Usted cree que esto se había acabado? Reggae stream Ahora viene un nuevo baile que a todas las niñas les gusta lo bailan. Mira como goza ese reggae man Con el Racatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacan Lo hacen, no desean, de mi manera Lo hacen cuando planchan Y cuando cocino, lo hacen en la uhi Y en el ascensor, mamamía Mira como mueve la chamaca la cadera Con el Racatacacatacatacacatacatacatacatacuere El Racatacatacatacaa El Racatacatacatacatacac Whatever ¡Suscríbete al canal!